¡Ah! 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 ¡Hola! Amigos ¡Jax! Encontramos el agujero de Zubu Genial ¿Cómo está Kofmo? No, él está genial De hecho, jamás lo había visto tan feliz Bueno, es bueno saber que no ha perdido la cabeza por completo Es más, me pidió que te diera esto ¡Uy! ¡Ja! ¡Semipleno! ¡Ja! ¿Tú eres la reina? Me hubieses pedido consentimiento antes de obligarme a ver algo tan completa y absolutamente repugnante ¡Ayúdenme hijos de bull! Sin grosería Zubull, ahora no quiero ayudarte Nah, estará bien